Tengo que limpiar y que fregar toda la escalera. Me pongo a cocinar y a barrer como una fiera. Después hay que lavar todo callar, ron de la cena, llevar a mi chaval para la escuela. Hay que tender, hay que comprar, hay que coser, hay que marchar. Pero yo siempre he estado así, nunca lloré y sin reír. Porque con Eva soy feliz y tengo la regla. No fuimos para el rocío y no acogió el carnaval. Queremos ir a la ermita, allí vamos a comunicar. Porque hemos escuchado que el curado allí es mortal. Y que el vino que hay en misa, allí lo reparten gratis y nos vamos a jartar. Y es que el vino de nuestra iglesia nos lo tomamos ya destilado. Y yo con burgo confino por mes, porque se vino a mi mamolao. Y es que el vino de nuestra iglesia nos lo tomamos ya destilado. Y esos tripis son de la hostia. ¡Mírala Miguel, mírala! Hicimos una parada, pa' comernos algo, porque estábamos hartas. Ay, de tanto andar, y yo no puedo andar sin comerme nada. Con este cuerpazo, ¡eh! Yo me voy a cuidar, ¡claro! A Sara se cojeó, porque es muy envidiosa. Se pone a criticarme, y dice que yo estoy gorda. Y dice que tengo cuernos. Ay, ay, la mato, ay, ay, la invito. ¿Por qué, por qué, por qué? La Sara es gorda. Se harta comer. La Sara es gorda. Le encanta el macalao. La Sara es gorda. Se gasta con dinero. La Sara es gorda. En el supermercado. Para la capa de los onos, ya tienen la solución. Y es coger a nuestra Sara y ponerla como tapón. La Sara es gorda. Se harta comer. La Sara es gorda. Le encanta el macalao. La Sara es gorda. Se gasta con dinero. La sala es gorda, en el supermercado, cuando se pone a dieta, ya hay manifestación, y se besa a la calle, la gente del super show, la sala es gorda, se harta comer, la sala es gorda, le gasta el bacalao. Aunque yo soy rica, y tengo la cabeza enorme, parezco el balón, en Ibea, la nariz la tengo hinchada, y tengo toda la cara llenita de grano y con barba. Como la duchesa de Alba, tengo la docea junta, y los dientes he separado, con este cuerpazo no entiendo por qué mi marido a mí me ha dejado. Como soy tan guapa y tan linda, yo me ahorro mucho en cita con el bendita, yo que soy tan sorprendente, seguro que muy pronto va a salirme un pretendiente. ¡Salud! Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me importó, mi caja fuerte está llena. Primero me robaron la cantera, pero a mí no me robaron la cantera, pero me robaron la cantera. Gritando en la marimba Un gorrio yo le encontré Y me dijo que va a cantar Y se puso a cantar Y yo le dije después En carnavales En carnavales En carnavales, en carnavales Y en carnavales, tú sí que vales Estaba con llenita la plaza de la fea Pero como yo soy rica, tengo una parcelita Por fruta la manzanilla, el fino y el reburito Yo me puse moraíta, mora, 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 moraíta Me puse mora, 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 moraíta Me puse mora, mora Allá van con el balón en los pies Y ninguna la podrá verte ver El estadio brilla con la emoción Debe jugar a ladrón A ladrón Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor Toma boreón En el rocío llenamos el sinpecado De mucho whisky y música bacalao De allí nos fuimos porque estaba topetao Menuda huelga, montamos en otro lado Y no te vayas a olvidar Cuando acabes de cantar Que a la fiesta que te digo Te acabo de invitar Ay, 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 ay La, 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 la Y todos los años termino con gusto Y este año así no voy a acabar Vamos a luchar Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le ¡Gracias!